Hola a todos y bienvenidos al canal Hablemos de Amor Verdadero, en el que queremos aprender acerca de la sexualidad humana y el amor basados en las enseñanzas que San Juan Pablo II dejó en la Teología del Cuerpo. Yo soy Elisa y hoy vamos a hablar acerca de la... vamos a continuar nuestro tema de la castidad en las demás relaciones, en los otros tipos de relaciones, pero esta vez enfocándonos en las relaciones entre pares. Entonces, comencemos. Bueno, esto sucede con las relaciones entre pares, que para entenderlas es muy útil en comprender el concepto de la soledad originaria de la que habla San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II habla de esta soledad original y cuando él dice original significa que es propia de todos los seres humanos. Todos los seres humanos sentimos este tipo de soledad del que él va a hablar. Y él la encuentra o la reconoce en el segundo capítulo del Génesis. Porque acuérdense que en el primer capítulo, los dos primeros capítulos del Génesis son ambos los dos relatos de la creación. Pero en el primero, el hombre es creado instantáneamente como varón y mujer, ¿no? Salen las dos formas de ser humano, están creadas desde el principio y se dice que Dios creó el hombre a su imagen como varón y mujer. En el segundo, la creación del hombre tiene dos momentos. Primero, Dios va creando pues toda la creación y termina creando al varón, a Adán. Y le presenta, pone frente a él a todos los animales porque como debe dominarlos, entonces le dice, bueno, póngale nombre a todos los animales. Y él le dice, bueno, al ponerle nombre a los demás animales, él se da cuenta, Adán se da cuenta que él también es un cuerpo entre los cuerpos. Es decir, él es también un ser que tiene cuerpo y es material. Y de hecho, con ciertos animales, por ejemplo, los primates, el cuerpo es muy parecido. Y sin embargo, aunque también tiene esa parte de existencia material y un cuerpo sin el cual no puede existir, él no es igual al resto de los animales porque los animales no tienen espíritu mientras él sí. Entonces, claro, él es alguien diferente y se da cuenta también que por tener espíritu es una persona y que eso significa que él puede tener una relación con Dios. Y esa relación con Dios lo pone en un lugar único en el universo, en donde solo el hombre está en esta situación. Porque miren, la tierra o el mundo es la parte material, cierto, y el cielo usualmente lo vemos como ese mundo espiritual, cierto, esa parte espiritual de la creación. Entonces, los ángeles son personas y también se relacionan con Dios, pero están en el cielo. En cambio, el hombre es como esa unión, Juan Pablo II lo describe como esa bisagra que une al cielo y la tierra, porque tiene esta parte material de la tierra, pero tiene la parte espiritual del cielo. Y eso obviamente lo pone en una situación diferente a la de cualquier otro ser creado frente a Dios, porque entonces ya es partner del absoluto y tiene posibilidad, por ser espiritual, tiene la posibilidad de tener dominio sobre este mundo material que puede dominar precisamente porque tiene cuerpo y demás. Pero entonces ahí es cuando Adán se da cuenta que yo estoy solo. Yo soy un tipo de ser que es distinto a todos los demás seres creados. Y Dios también se da cuenta que Adán está solo, cierto, y dice el relato que entonces Dios dice no es bueno que esté solo. Y ahí es cuando Adán se duerme, le quita la costilla y crea a Eva. Y cuando Adán se despierta, él le dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa frase, hueso de mis huesos y carne de mi carne, es reconocer que ahí hay otro ser humano, cierto, que ahí hay otra persona como yo, con la misma dignidad, con la misma relación que tengo yo con Dios, con las mismas posibilidades que tengo yo, y sin embargo, miren que él lo habla desde el punto de vista material, ¿no? Este es mi hueso y carne, o sea, lo está hablando del cuerpo. Y claramente el cuerpo es lo que más, la mayor diferencia, o sí, la mayor razón de diferencia entre un hombre y una mujer, porque es ahí donde se ve que las mujeres son de una forma y los hombres son de otra. Y sin embargo, para Adán, es la forma de, ese cuerpo inmediatamente le demuestra que ella es como yo, ella sí es mi igual, ella tiene la misma dignidad, yo ya no estoy solo. Entonces, miren que el encuentro con el otro es lo que nos permite entender, primero que todo, quiénes somos, cierto, porque la feminidad tiene sentido frente a la masculinidad. Digamos que la feminidad sola por sí misma, cuando no hay encuentro con la masculinidad, pues es, claramente uno es mujer, pero no tiene el sentido que tiene, o sea, no se alcanza a comprender realmente de qué se trata, sino frente a la masculinidad, y a la masculinidad le pasa exactamente lo mismo. Y esto nos pasa a todos, tanto como seres sexuados, es decir, como hombres o mujeres, o también porque frente a los demás, nosotros vamos a reconocer que hay algo entre ambos, cierto, que es igual, y que, y pueden ser no solamente, obviamente es la humanidad, obviamente es la dignidad, obviamente son nuestros derechos, digamos que todos tenemos la misma dignidad, humanidad y derechos, pero también puede ser que en la relación con el otro yo encuentre algo que es similar, cierto, que en esa persona que es par mío, cierto, y un par es aquella persona que está en el mismo nivel jerárquico, por ejemplo, los cónyuges están en el mismo nivel jerárquico, son pares, los compañeros de colegio, los primos, los hermanos, cierto, los compañeros de trabajo, todos ellos están en el mismo nivel jerárquico, cuando yo encuentro a un par, yo puedo encontrar que hay, no es solamente que compartimos la humanidad, sino, mira que compartimos esta misma clase de características o de situaciones, y sin embargo también encuentro todas las diferencias que hay entre uno y el otro, cierto, y ahí es cuando uno se da cuenta de la gran paradoja del ser humano, y es la siguiente, uno como persona individual está completa, uno nace con su esencia completa en potencia, y sin embargo, aunque uno es completamente humano, uno no es todo lo que puede ser humano, es decir, hay otras formas de ser humano en el mundo, y esas otras formas de ser humano van a, primero que todo, permitirme encontrar mi propia forma de ser humano, porque en lo que a esta persona le falta, esta persona necesita, esta persona difiere, me encuentro yo porque yo digo, ah, yo tengo lo que tú no tienes, cierto, yo te puedo dar lo que tú necesitas, y es ahí donde yo comienzo a desarrollar y entenderme a mí misma, la sola presencia del otro ya me demuestra quién soy, pero también demuestra, además de demostrar lo que yo tengo, demuestra también lo que no tengo, porque mira que ese otro tiene todas estas cosas que a mí me faltan, y que no es que me falten simplemente porque no las he desarrollado, sino porque nunca las voy a tener, cierto, yo como mujer jamás voy a tener masculinidad, y eso está bien, y entonces es ahí cuando uno se da cuenta que somos finitos, pero la idea de la finitud es la complementariedad, o sea, la idea es el encuentro con el otro para tener algo que darle al otro, porque gracias a que el otro es igual a mí, es igual de finito a mí, entonces el otro va a tener algo que le falta, que yo sí tengo y que yo puedo dar, cierto, gracias a que soy finito, el otro va a tener algo que darme, cierto, entonces yo puedo recibir al otro, y puedo encontrarle ese valor al otro, y nos damos cuenta que esa incompletitud y ese ser interdependientes se convierte en la forma de amor, cierto, que esta va a ser la base de nuestro amor, como yo no lo soy todo, yo busco la relación con el otro, hasta que esa relación con el otro se convierte ya no en una relación de necesidad, sino en una relación de admiración, se acuerdan de lo que yo les decía, las tres etapas del amor, yo veo que hay bondad en la existencia del otro, yo quiero eso que tiene de bueno el otro, y llega un punto en el que yo le digo al otro, me encanta que existas, y quiero que tu bienestar, tu bienestar sea convertido en el mío, al punto que si tú eres feliz, yo también voy a ser feliz, es ahí donde podemos comenzar a amar, entonces como yo les decía en la parte de la castidad con Dios, se acuerdan que yo les decía que para amar al prójimo como a uno mismo, o sea para amar al prójimo uno tiene primero que amarse a sí mismo, esto es porque uno tiene que aprender a amar la finitud y la incompletitud propias, para que cuando el otro sea finito e incompleto, pues yo no le diga como uy que porquería, y es ahí cuando yo puedo ver al otro como mi par sin ser idéntico, es mi igual pero no es exactamente como yo, y es bueno que no sea exactamente como yo, entonces es ahí cuando uno ya puede dejar de tener miedo de, yo tengo que ser superior al otro, y yo puedo estar en el mismo nivel jerárquico que el otro, porque eso no me quita mi valor a mí, ni le quita el valor a él, ¿cierto? o sí, a ese otro con el que estoy hablando, entonces, esa superación de la soledad originaria que todos tenemos, es en el encuentro con el otro, por eso es que la castidad en las relaciones entre pares, tiene que ver mucho con esta idea de la soledad originaria, y ahí qué significa para nosotros saber que somos seres únicos e irrepetibles en el universo, ¿cierto? Bueno, este es el tema hasta por este video, por hoy, vamos, en el próximo video vamos entonces a hablar del otro tipo de relaciones en las cuales podemos categorizar las relaciones humanas, que son las relaciones de autoridad, es decir, donde hay alguien superior que tiene que cuidar a otra persona que está en situación de inferioridad, por lo que sea, entonces, bueno, me encanta que se hayan quedado hasta el final del video, si tienen dudas o comentarios, por favor, escríbanla ahí en la sección de comentarios que tenemos abajo, en, sí, en la sección de abajo, y yo se los respondo tan rápido como sea posible, me encanta que estén aquí, muchas bendiciones para todos, chao.